Hola mi amor, tengo acompañado, D.Y. Niki, 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 jam. Let me holla a two for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. Time already. El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle. Dímelo, papi. Y en su Lamborghini con labios salvajes. Quiero impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. El sol escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Ella. Y sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Ella. Y sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama. Tratarte como una dama. Nosotras tenemos la fama. Pero a mí nadie me gana. Escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley. Yo te hago travesuras, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. Con quien te vas, tengo la curiosidad. Con curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Ella es sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Sobrenatural. Ella es sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites. Tenemos el ven como y es que conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique. No te me desubiques. Si quieres una película, mami, yo tengo tique. Si estás enfermita, te doy mi Robitucín. Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín. Ni que vuela como Finny, Río, me vuelve a chata aquí. Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring. Baby, yo sé que está difícil la decisión. Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Yo sé que serán mías. Cuando tiro no falla mi puntería. Soy el mejor de esta trilogía. Pero quien te escoja te gana la lotería. Ella es sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Ella es sensual. Sobrenatural. Uno de nosotros que tiene que conquistar. Oye, Vina. Tell them the hitmakers in the building. Da, hey. And they check out. Golden combination.